Primero quisiera agradecer a Mercado Institucional de la Universidad y César por esta iniciativa de abrir estos espacios que me parecen muy, muy importantes. Creo que es un buen momento de compartir puntos de vista, opiniones y reflexiones sobre esta situación que estamos llevando todos a estas alturas. Gracias. Y pues mi interés es compartir con ustedes desde mi disciplina y teniendo también unos conceptos que puedan llegar a ser lo suficientemente amplios para todos ustedes poder también como abordar. Ok. Unos conceptos donde ustedes puedan llegar a accionar desde su campo disciplinar. Eso es lo que pretendo. El título de la presentación, Más allá de la crisis, es una oportunidad para innovar. Es un punto de partida de reflexión que yo quiero que cada uno de nosotros podamos tener y que pueda llegar a ser un punto de partida de reflexión individual para que posiblemente se vuelvan algo un poco más colectivo. Quisiera empezar con esto. Yo creo que todos somos muy conscientes de la importancia de este objeto de diseño que es la mascarilla. Yo creo y considero que la mascarilla es posiblemente el objeto de diseño más importante a estas alturas. Un objeto de diseño que se demoró aproximadamente 100 años en desarrollarse a como lo tenemos a la fecha. Un objeto de diseño que incluso surgió de una situación muy parecida a esta. Surgió por una crisis de pandemia. Eso fue en 1910 en el norte de China. Y ese nivel de conciencia se cristaliza cuando antes de la época pre-pandemia alguien quería utilizar una de estas mascarillas y posiblemente hasta se le estigmatizaba. Se le miraba raro porque se le consideraba que estaba seriamente enfermo. Y ahora se está normalizando. Hay un nivel de conciencia alto colectivo y el uso de la mascarilla ya se está volviendo y posiblemente se va a convertir en un objeto de uso mucho más cotidiano. Y ese nivel de conciencia es digamos que la gente que permite que este tipo de objetos se normalicen en nuestro día a día. Pero también aparte de ese nivel de conciencia pues hay acciones de solidaridad con objetos así. Y quisiera contarles una anécdota personal. La semana pasada haciendo fila para el supermercado donde ya llevaba casi una hora haciendo fila teniendo esa distancia de un metro y medio, casi dos metros. Llegando a la puerta, el vigilante dice, no se puede entrar sin una mascarilla. Yo obviamente le dije, mire, yo llevo aquí casi una hora y usted llegó con esta regla que me parece bien, pero en este momento no tengo mascarilla, ¿qué puedo hacer? La señora al frente a sus casi dos metros de distancia que estaba conmigo, abrió su morral, metió la mano, buscó y me entregó. Me dijo, no tiene mascarilla, le regalo una. Para mí fue una acción de solidaridad muy fuerte porque más allá del valor casi que económico que pueda llegar a tener una mascarilla es el valor de utilidad que tiene la mascarilla en estos momentos. Entonces, estas dos palabras, conciencia y solidaridad, son dos fenómenos con los que quiero empezar la presentación, a empezar a manipular este tipo de fenómenos que estamos enfrentando todos a la fecha. Y el primero lo defino así, es un aumento de una conciencia individual que se está traspasando a algo mucho más colectivo y lo siguiente es un surgimiento espontáneo, amplio y también colectivo de solidaridad. Y la tercera, el tercer, digamos que es la figura de la presentación que quiero tener, es que a partir de estos dos fenómenos quisiera impartir cuál es desde mi vista la oportunidad que tenemos frente a estos dos conceptos. Y me gustaría ayudarme con una línea, un sencillo gráfico, una línea de tiempo que la estructuro de la siguiente manera. Una zona de un tiempo de prepandemia, uno de pandemia en el cual estamos todos en este momento y en el que tendremos, esperamos todos, en un par de semanas, en una fase de post-pandemia. Obviamente, esta no es la primera crisis, puede llegar a ser una de las, si no es la más grande que tenemos a nivel colectivo, pero también hemos tenido crisis a nivel histórico, mundial o a nivel local o regional. Hemos tenido pequeñas crisis o medianas o grandes crisis, pero está bastante grande, por eso lo grafico de esta manera. Y lo interesante es que estos dos fenómenos que les cuento, la conciencia y la solidaridad, se presentan paralelamente cuando una crisis existe. Estamos en un nivel, estamos de repente pasando, no tenemos ninguna crisis, y estos dos fenómenos existen y coexisten, pero no surgen de la manera en la que están surgiendo ahorita. De repente nos vemos en una crisis, perdón, en una crisis y estos dos surgen posiblemente de la misma escala que le corresponde a la crisis. Ahorita estamos en una fase bastante álgida, bastante, en un pico muy alto de este contagio, de este coronavirus, donde la solidaridad y la conciencia lo estamos viendo día a día. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, las oportunidades las defino no durante la pandemia, sino serán en la fase de pospandemia, que será un tema con el que cerraré mi presentación. Todos tenemos más tiempo. De alguna manera es posible que una fase más reflexiva y más de introspección se nos esté presentando el día a día. Esto lo estamos viendo todos de puertas para adentro. También estamos siendo más conscientes del otro, de pronto del amigo, del familiar con el que uno hace mucho tiempo no saluda. Esta situación nos está haciendo más conscientes colectivamente de reconectar con otros. También somos más conscientes, y es el caso de muchos, incluso el personal, de decir, si acabo de estornudar, ¿será que estoy enfermo? La conciencia de autocuidado ha aumentado bastante en decir, si estoy enfermo, ¿por qué lo estoy? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué hice antes para tener, de pronto, estoy estornudando porque hay polvo en el aire, porque estaba limpiando la casa o porque realmente estoy enfermo? Entonces hay una conciencia de autocuidado mucho más colectiva. Estamos siendo conscientes de, ¿será que le di la mano a alguien o será que no? Cada acción que tenemos a la fecha está siendo reflexionada, está siendo mucho más consciente en nuestras mentes. Obviamente somos más conscientes de cómo lavarnos las manos. Nos antes era simplemente, de pronto, un poquito de agua y sale ahorita esa conciencia de autocuidado. Mi autocuidado para poder cuidar a los demás es algo que está mucho más generalizado. Entonces, este primer fenómeno que está ocurriendo en nosotros nos lleva a cosas muy interesantes. Algo que sí nos lleva a este nivel de conciencia es que somos conscientes de lo vulnerables que somos. Una crisis, no tenemos que irnos muy lejos, una crisis que aquí en Cali, de pronto, para los que se conectan de otras ciudades, o bueno, incluso esto fue nacional, y lo digo por también mi experiencia, fue esa noche oscura que tuvimos con ese toque de queda donde estábamos asustados y en pánico por un enemigo invisible. Cuando estábamos todos saliendo a las calles combates, incluso aquí en mi unidad, era con hachas, tuvimos escenas de vecinos con armas intentando luchar contra un agente en teoría ficticio y que se nos iban a entrar a las calles. Y una de las reflexiones generales es que somos muy vulnerables. Si el gobierno o si los poderes estatales no llegan a nuestra salvación, uno se ve a puertas adentro donde si alguien colectivamente se arma para invadir nuestras casas lo puede hacer. Y fue un factor, fue una crisis que tuvo un pico muy alto reflexivo, pero si se dan cuenta, y de conciencia, pero si se dan cuenta, ese pico volvió a caer y se nos, digamos que se desdibujó un poco ese tipo de experiencia. Pero también somos conscientes de la vulnerabilidad de algo que ahorita está muy en discusión, es esa cadena global de suministro de alimentos. Cuando vemos en los supermercados que falta comida, que falta carne, que falta huevos, que falta algún tipo de suministro alimenticio, ahora somos más conscientes de lo compleja que es esa cadena global de distribución de alimentos. Somos conscientes de cómo el supermercado está siendo alimentado por unos transportadores, los cuales los transportadores también están siendo conscientes de la importancia del campesino. Ahora nosotros también somos conscientes de la importancia del campesino, donde esa cadena, ese sistema tan grande, a nivel colectivo, no lo estábamos reflexionando como lo estamos reflexionando al día de hoy. Hubo situaciones, y no fue hace mucho, donde empezaron en Facebook o en otras redes sociales a mostrar imágenes de los campesinos en Boyacá, creo que fue en Boyacá, donde estaban casi que regalando las cebollas porque nadie les estaba comprando. Y esa conciencia empezó a brotar y mucha gente empezaba a decir, ay sí, qué mal, ayudemos, ahí está el otro factor, solidaridad. Pero como siempre, pues es un punto de crisis o de conciencia que sube y baja muy fácilmente. El otro punto es que, y es el segundo, es que damos las cosas por hecho. Y quisiera traer a colación lo que la historiadora Diana Uribe habla mucho sobre lo que el filósofo Martin Heidinger, el filósofo alemán, habla, y es sobre lo utilitario. Él lo llamaba lo a la mano. Y lo a la mano es que las cosas existen cuando dejan de prestar la utilidad por la cual fue diseñada. ¿A qué se refiere esto? Nosotros damos por hecho que cuando llegamos a la casa, sacamos las llaves, metemos la llave en la chapa, la giramos y damos por hecho que la puerta se va a abrir. Entramos a la casa, oprimimos el botón, el enchufe, el switch, y damos por hecho que vamos a tener luz gracias a esa acción. Damos por hecho que prendemos la estufa y tendremos fuego. Pero en el momento en que alguna de esas dos cosas no existan o no cumplan la función por la cual fueron diseñadas, ya empiezan a existir para uno. Antes no, antes eran cosas totalmente invisibles. Y ese a la mano pues está dando también en lo que antes era invisible para muchos. Ahorita muchos son conscientes de que hay más pájaros cantando que antes. Nunca los había escuchado antes. Cuando ya no existen tantos carros. Uno ahora es consciente de la movilidad de la ciudad. Uno es consciente del otro. Uno es consciente ahora del vecino. Uno es consciente y afortunadamente no hemos tenido y ojalá nunca tengamos una situación donde no tengamos energía, donde no tengamos fuego, que es la estufa, y no tengamos agua, por ejemplo. Abrimos la llave y damos por hecho que va a caer agua. Históricamente y pues por todo el acelere que tenemos en nuestra historia actual, pues no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Pero este tipo de crisis de pandemia hace que nosotros seamos conscientes de que las cosas las damos por hecho. Otro es que lo que nosotros consideramos importante ya empieza a dejar de ser. Y ahorita es esa reflexión que nos hace pensar sobre la inseguridad o de pronto seguridad de lo que se tiene. Ahorita tenemos algo, tenemos de pronto cosas materiales, tenemos a alguien querido que está sano, pero la inseguridad de saber si esa persona, si yo me voy a enfermar. Todo este tipo de reflexiones hace que uno comience a evaluar un poco la jerarquía de lo importante que considera ese tipo de cosas. Lo otro es que lo invisible empieza a surgir, es parte de lo que damos cosas por hecho. Pero lo invisible se refiere en este caso a esos grupos que antes eran invisibles para todos. Se habla mucho de las personas que tienen que salir ahorita, a barrer las calles, a las enfermeras que tienen que básicamente cuidarnos y tienen que salir ese resurgimiento de conciencia sobre este grupo que antes eran invisibles, empiezan ahorita a surgir bastante. ¿Y qué surge de todo esto? Pues es un término que ya existe que se llama el capitalismo consciente. Y una definición es el capitalismo consciente fomenta la asimilación de todos los intereses comunes en el plan de negocios de una empresa. Pero ahorita esto trasciende, este nivel de conciencia e incluso el de solidaridad está trascendiendo en todos los aspectos diarios de nuestro vivir, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel de tecnología, ciencia, medio ambiente, por ejemplo. Cuando vemos que ahora hay aguas cristalinas en Cartagena que no ocurría desde hace 30 años. Entonces, ese capitalismo consciente ahorita lo vemos muy fuerte con el gobierno tomando acciones de los poderes buscando nivelar las cargas y garantizar un mínimo vital para las personas que están más indefensas. Entonces, tarde o temprano, es la discusión si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, por lo tanto puede llegar a ser otra charla. Pero si hay algo evidente es que el gobierno lo está haciendo y está tomando ese rol y esas acciones de capitalismo consciente. Vamos ahora a el segundo fenómeno, que es la solidaridad. Y vemos, hemos visto todos de alguna manera como ahora le aplaudimos a los doctores, en muchos países salen por las ventanas y aplauden. Esta segunda foto es en India, aplaudiendo a la comunidad de salud que nos cuida, siendo solidarios con ellos de alguna manera intangible, pero estamos siendo solidarios. Expresiones de solidaridad por el vecino, por el vecindario, cantando canciones hacia el otro, o de cosas más jocosas como estas que es para los niños que están encerrados puedan tener un juego en contra de los hitos. Son cosas que hasta cierto punto parecieran banales, pero son muy importantes en la medida en que está generando el fenómeno de solidaridad. Pero ya puntualmente como fenómeno, pues nosotros tenemos un aspecto importante que es, históricamente el humano ha sobrevivido por el apoyo y no por la competencia. Y acá la solidaridad es importante. En estas épocas de crisis, la solidaridad es vital. Nosotros como especie, si estuviéramos compitiendo siempre, especialmente en épocas de crisis, no hubiéramos sobrevivido. Es gracias a la solidaridad que hemos estado perpetuando a lo largo de la historia. La solidaridad como fenómeno tiene un hecho muy importante y es que aparece colectivamente por instinto de conservación. Es algo que viene en nuestros genes. Cuando colectivamente nos vemos en peligro, cuando vemos que la especie puede estar en peligro, la solidaridad surge, surge de lo más adentro que tenemos que son nuestros genes. Y es un fenómeno muy interesante. Por eso también esos picos de solidaridad. Y ya cuando no vemos que hay un latente peligro hacia nuestra especie, pues se desvanece ese despertar colectivo de solidaridad. Sin embargo, la solidaridad y la conciencia a estas escalas son volátiles. Hay un término que está estudiado que se llama impulso de solidaridad. Y solo ocurre cuando estamos en situación de crisis. Es algo muy interesante en lo cual no puede reflexionar. ¿Y qué surge de aquí? Bueno, está surgiendo otro término que ya existe que se llama la economía solidaria. La economía solidaria es un principio de la salud pública. Solidarity economics es algo que ya existe. Y no tiene que ser necesariamente algo tangible, no es monetario. Pero la economía solidaria puede llegar a ser este tipo de acciones solidarias frente al otro, cantándole una canción al vecino. Es una transacción intangible, pero que también es importante. A nivel de gobierno, todos sabemos que ellos están intentando devolverle el IVA a más de un millón de personas. La crítica ahí es, bueno, ¿y qué pasa con los otros tres millones de personas que están en un trabajo informal? ¿Cómo van a hacer? ¿Los van a atender o no? Otra vez, la discusión si es suficiente o no es otra discusión. Pero, de nuevo, en el fenómeno de solidaridad del gobierno, está planteando esta acción de economía solidaria de alguna manera atendiendo a quien más lo está necesitando. Entonces, a partir de estos dos fenómenos, de estos dos pilares conceptuales, lo que quiero reflexionar es, nosotros estamos en un pico muy alto donde la conciencia de la solidaridad colectiva se está presentando y la oportunidad no está tanto en este momento, porque ya se nos está presentando, los dos fenómenos ya están allí. La oportunidad realmente se nos presenta es cuando todo esto termina. ¿Vamos a dejar que esta curva baje? ¿O vamos a, como históricamente ha ocurrido, que se desvanece y como les he comentado, cuáles son los detalles de estos dos fenómenos? ¿O será que podemos, y que para mí, cuál es la oportunidad que yo puedo ver? Es tomar acción. Es la acción de poder perpetuar estos dos fenómenos después de que la pandemia y esta crisis haya terminado. Si nosotros no hacemos caso a estos tiempos tan reflexivos, perdón, a estos tiempos tan reflexivos, si seguimos con la memoria, la poca memoria histórica que siempre se nos dice que tenemos, pues no vamos a poder sacar provecho de esta situación. Ante esta acción, esta oportunidad que llamo la oportunidad de tomar acción, he formado cuatro posibles plataformas de acción. Son términos conceptuales, información, acceso, interconectividad e inclusión, que quisiera que todos de alguna manera pudieran como reflexionar y trabajar desde su disciplina, desde su actuar, desde su trabajo. Y voy a discutirlas un poco y les daré unos ejemplos desde cómo es el diseño de nosotros, estas cuatro plataformas podrían llegar a generar acción. La primera es la información. La información es definitivamente importante. Ahorita somos más conscientes de la información que consumimos y producimos. Ya incluso yo creo que podemos decir que ya no comemos tanto cuento como antes. Ya somos un poco más críticos de la manera en la que recibimos información y producimos información. Se habrán dado cuenta que hay cadenas que dicen, no, no mandemos este tipo de información porque no sirve en este momento. Entonces, el hecho de la información como concepto es súper importante porque es todo eso que nos está alimentando, pero también la información es una oportunidad en cuanto que ahorita nos inunda la información. Cuando existió la peste negra, esa oportunidad de información no existía. Antes, en esos tiempos, no se sabía qué estaba causando la muerte de millones de personas. No se sabía que era la pulga, que estaba en la rata y que la rata estaba en contacto con los humanos. Pero ahorita ya no tenemos excusa. Y no tenemos excusa es porque ya sabemos qué es lo que está ocurriendo. Ya sabemos que es un virus. Antes no se sabía exactamente qué pasaba. Se le achacaba a brujas, se le achacaba a duendes, incluso se le apuntaba a judíos porque ellos no llegaban a tener tanta incidencia sobre la peste negra. Pero ahorita, como lo leí en un artículo, dice que la mejor defensa que los humanos tienen contra las pandemias no es el aislamiento, es la información. Y a mí me parece muy, muy acertado ese tipo de afirmaciones. La información también, lo válido, lo valioso de la información se da cuando uno encuentra que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud hace poquito, pudo descifrar las primeras cadenas genéticas del coronavirus. Y eso es importantísimo porque ahora, gracias a esa información, ellos pueden generar test y pueden eventualmente generar una vacuna. Entonces, la información es una plataforma interesante de la cual todos podemos generar acción. Desde el lado disciplinar, desde el diseño, hay algo que está trabajándose mucho y es la posibilidad de tener datos abiertos. Esos datos que nosotros producimos y consumimos, se está buscando que sean distribuidos de una manera mucho más justa a toda la población, ya sea población que está remotamente aislada o distanciada de las capitales, que son las que desafortunadamente sufren más. Y con esto podemos, por ejemplo, como acción empoderar al ciudadano en toma de decisiones. El tener información permite acciones informadas, que eso es importante. Y hay una rama disciplinar que se llama el Human Data Information, HDI, que lo que trata es hacer de esos datos que están siendo creados y consumidos, es hacerlos asequibles, es hacerlos digeribles por posiblemente grupos sociales que no están familiarizados con este tipo de consumo de datos. Y ahorita estoy con un proyecto de grado del Departamento de Diseño trabajando exactamente en estos temas. Y cae muy bien, y con los estudiantes hemos discutido bastante esto, porque ellos están trabajando estos datos abiertos, este Human Data Information, en los barrios ladera de la ciudad de Cal, donde el líder comunitario tiene una responsabilidad de poder redistribuir estos datos a la comunidad. Es algo muy interesante y es una plataforma interesante para tomar acción. La segunda, el segundo concepto es el acceso. El Ministerio de Educación hace poco lanzó un programa que se llama Aprender Digital. Es un portal que ofrece contenidos activos gratis de todas las áreas de conocimiento, especialmente hacia escuelas, niños, en los municipios de Colombia. Lo irónico es que se está promoviendo el Aprender Digital, esta plataforma. El problema es que el 90% de los municipios en Colombia no tienen la infraestructura suficiente para recibir este tipo de iniciativas. Siempre ocurre lo mismo. Son iniciativas muy interesantes que tienen un trabajo muy arduo, pero se topan con que la infraestructura no es suficiente y solo pueden llegar al 10%, mientras que están pensando que pueden llegar a todos los municipios. ¿Qué pasa? Ahorita el gobierno se está dando cuenta que realmente tienen que ampliar esa cobertura, que tienen que ampliar esa escalabilidad de la tecnología hacia sectores mucho más apartados de las capitales. Una distribución mucho más fuerte de esta tecnología. Y desde el lado disciplinar, hay algo que la UNICEF ha definido. No sé, de pronto muchos de ustedes conocen el Internet de las cosas. La UNICEF definió algo llamado el Internet de las buenas cosas. Esto es súper interesante porque ellos lo definen como una manera de transformar vidas y proveer oportunidades a través del acceso universal del conocimiento. Y lo que pretenden es llegar a esos lugares apartados que no tienen Internet, que no tienen una penetración fuerte tecnológica, generando contenidos que sean multiplataforma. Pueden funcionar en celulares de alta gama o baja gama. Son contenidos gratis. Y tienen en cuenta que no todos los rincones de un país o de una región tienen acceso a esto. Esto es una plataforma muy interesante y más de 30 millones de usuarios han accedido a estos contenidos gracias al denominado Internet de las buenas cosas. El tercer concepto que quisiera comentar es la interconectividad. La interconectividad es prueba misma de nuestra interdependencia. Todos dependemos de todo. Somos un sistema. Y así como en el ejemplo que les di de la complejidad, de la distribución y suministro de alimentos, somos conscientes que somos interdependientes. Y hay muchos proyectos al respecto. Por ejemplo, en Nueva York, que es una urbe impresionante, donde no hay zonas verdes, se está empezando a generar, a descentralizar la producción de alimentos, donde las terrazas o cualquier espacio se está convirtiendo en una red, en una producción local, comunitaria de alimentos. Y entre la comunidad local, entre el barrio, entre las cuadras, se están ayudando, porque esa interdependencia, ellos son conscientes que son dependientes, pero buscan que existan redes solidarias para que esa interdependencia no sea un factor negativo, sino al contrario, un factor positivo. Otro ejemplo que hay de esta interconectividad. Esto ocurre mucho en los países europeos, especialmente en Escandinavia, en los países escandinavos, donde entre el barrio se sabe quién es bueno reparando una estufa, quién es bueno reparando una lavadora, quién es bueno trabajando la madera, quién es bueno cuidando, o de pronto las mascotas, o los niños, o quién es bueno cocinando, cualquier cosa. Y entre ellos se comparten todo eso. Entre ellos hay un nivel de solidaridad y de conciencia por el otro que hace parte de su diario vivir. Este tipo de servicios hace parte de lo que disciplinarmente hemos trabajado también con los proyectos de grado del departamento de diseño que se llama informática comunitaria. Este community informatics lo que pretende es eso, es buscar ampliar ese nivel de autoconciencia por el otro para poder generar soluciones de diseño. Soluciones tecnológicas y generar ese tipo de redes o subredes comunitarias que son tan importantes. El cuarto punto, el cuarto concepto y último punto que quisiera trabajar es la inclusión. La inclusión no solamente de un aspecto económico, sino también político, científico, tecnológico, y se trata de ser equitativo, de generar equidad a la diversidad de la población, que todo pueda llegar, que pueda llegarle a toda la diversidad de población que tenemos. Y en nuestra, desde el lado disciplinar, el diseño tiene algo que yo sé que va a surgir de nuevo, ya existe, que llama diseño para la resiliencia. Y es ese aspecto disciplinar que yo creo que va a tener un disparo bastante interesante. Hay servicios comunitarios que robustezcan a comunidades y poderse adaptar a condiciones inciertas. Porque ellos dicen, y son anécdotas en la creación del diseño para la resiliencia, vivir cerca a alguien no hace que esa persona sea mi vecino, ¿cierto? Yo creo que nos pasa a muchos que no sabemos realmente quién es la persona que está al frente y no sabemos de pronto en qué nos podría ayudar el día de mañana. La proximidad física de alguien no hace comunidad, por ejemplo. La comunidad tiene unas cargas de fraternidad, de tener intereses comunes que hacen que estos marcadores de comunidad se puedan ejecutar. Entonces, desde el diseño para la resiliencia, convertir a extraños como vecinos pues puede llegar a aportar y puede llegar a generar soluciones muy interesantes. ¿Cuál es mi último mensaje? Ya hemos visto dos fenómenos que se están presentando, la solidaridad y el alto nivel de conciencia que tienen unos picos muy altos ya sea por nuestros genes, nuestra historia y a raíz de eso les he compartido cuatro posibles pilares donde podemos accionar para poder generar oportunidades de innovación. Y mi último mensaje es de reflexión sobre que a mí me parece que tenemos un serio problema con la innovación. Exactamente en cómo la estamos asumiendo. Un ejemplo es todos, todos y cada uno hemos sido partícipes de ampliar las capacidades de distribución y de envío de empresas como Amazon o empresas como Mercado Libre porque eso es lo que demanda, tenemos una demanda muy fuerte y nuestras acciones sobre este tipo de empresas hacen que ellos puedan llegar a innovar y seguir innovando. pero curiosamente irónicamente no llegamos a generar innovación para cómo distribuir medicina a ciudades apartadas. Otro ejemplo, todos deseamos tener un carro eléctrico y la innovación alrededor de este tipo de tecnología con Tesla teniendo unos carros de alta gama es interesante y todos buscamos que eso sea así y esa masa de gente interesada hace que ellos puedan seguir generación pero todavía tenemos poblaciones que no tienen energía eléctrica en las noches no pueden cocinar entonces es una reflexión en cuanto a repensar cómo estamos planteando la innovación tenemos que pensar a largo plazo y obviamente no atender esta fase como algo que cuando termine lo olvido sino ver cómo logramos actuar y perpetuar este tipo de fenómenos tanto el de solidaridad como el de conciencia y es que esta crisis es diferente y no es generada no es como la del 2008 que fue netamente económica esta crisis de salud pública y es muy diferente y tenemos que accionar de manera diferente y ya para finalizar les quisiera dejar esta frase cuando se trata de innovación nunca dejes que una crisis se desperdicie y yo creo que este es el mensaje último que les quisiera dar espero que que mi mensaje les haya llegado de alguna manera que la estructura con la que los lleve haya sido lo suficientemente clara y bueno muchísimas gracias a todos por atenderme y obviamente recibo preguntas para quien quiera tener o cualquier comentario y muchas gracias a todos por estar acá claro que sí muchas gracias a ustedes tengo varios mensajes acá déjame ver gracias muchas gracias muy interesante la ponencia muy amable muchas gracias muchas gracias ¿alguien tiene alguna aporte pregunta con mucho gusto tenemos 14 minutos vas a subir en algún esta charla va a quedar subida en alguna página gracias Gloria por la pregunta sí posiblemente déjame yo hablo con Mercadeo para ver si hay alguna manera de compartir las diapositivas con mucho gusto las puedo compartir hola le puedes poner compañeros que no se pudieron conectar ok listo no sé cómo estamos haciendo esto yo levanté la mano pero no sé si estamos siguiendo levantar la mano o no para hacer las preguntas ahí veo tu manita pero dale ok entonces quería hacerte una pregunta muchísimas gracias por la charla porque estuvo súper interesante pero mientras hablabas me surgió a mí un cuestionamiento cuando hablabas de la interconectividad entonces claro este tipo de situaciones nos llevan a tener mayor mayor interconectividad y a entender la necesidad del otro y de alguna forma esto es algo que se viene proclamando hace mucho tiempo en términos de la globalización pero cuando yo pienso en situaciones como las que estamos viviendo en este momento yo siento algo como la necesidad de una interconectividad local a la vez que disminuimos esa visión de globalización entonces quería preguntarte un poco cuál es tu concepto al respecto si mira que es posible que surja un sentimiento de nacionalismo después de todo esto no lo digo yo lo dicen economistas donde se va a propender en cuidarnos a nosotros primero donde esa globalización va a parar por un tiempo para no depender precisamente esa conciencia de que somos tan dependientes de nos va a generar un sentimiento de nacionalista que puede llegar a empezar a desvanecerse pero la globalización va a volver a surgir eso es algo que ya están estudiando y que tienes toda la razón puede llegar a ocurrir de pensar primero local regional nacional y ya gradualmente cuando salgamos de todo esto la globalización va a seguir de hecho este mismo escritor economista dice que es posible que la globalización cambie como concepto y cambie de orientación ya no va a ser Estados Unidos sino China quien va digamos que tener un poder de globalización mucho más fuerte porque si se dan cuenta somos súper dependientes de China más posiblemente más que Estados Unidos y todo el mundo porque los suministros dependen de ellos y puede que el nacionalismo de generar qué bueno sería poder generar otra vez fabricato que era una empresa nacional tan importante a nivel de telas dejó de existir por este tipo de cosas sería interesantísimo que empezáramos a producir otra vez lo que ahora estamos importando puede ser ojalá sea algo positivo muchas gracias ok Otto tienes la mano levantada hay una pregunta también en el chat que dice aló aló sí para los compañeros y Ceci que nos escuchan yo creería que estamos llegando a volver a las economías cerradas porque pues si no va a haber una movilidad bastante o vamos a tener una movilidad tal vez muy restringida posiblemente vamos a tener que repensarnos como las economías que vivimos tal vez en Colombia por allá por los 70's donde pues se hizo en ese tiempo fue porque era una economía cerrada con unos altos impuestos hacia el exterior de las cosas que venían del exterior y creería yo que es una buena oportunidad para volver a tener empresas y produzcamos nosotros lo que nosotros necesitamos no sé qué opina Juan de esto sí exactamente sí es el ejemplo de fabricato donde la demanda de tela era local y se producía local y era era fantástico y se perdió precisamente por ese y cuántas empresas debido a la globalización se han perdido la globalización siempre trae cosas buenas pero trae cosas malas cuando no se está preparado y puede que esto sea una buena oportunidad para poder generar ese tipo de iniciativas de generar empresa mucho más robusta ahora y estar preparados sí toda la razón voy a la pregunta que está en el chat déjame cómo innovar desde el sector público dado que si bien se tiene un nuevo modelo MIPC y se está trabajando mucho en la implementación de herramientas tecnológicas desde la función pública pero se queda en gestión cómo poder desarrollar innovación desde el interior de la administración pública wow esa es una súper pregunta realmente yo creo que lo que me gusta a mí lo que creo que puede llegar a ser positivo para poder generar innovación es que cada una de estas dependencias en este caso la administración pública debe buscar su propia plataforma yo dibujé o intenté describir cuatro posibles donde está información donde está acceso donde está inclusión y lo que es importante es que así sea la administración pública o una empresa privada o una una pyme o incluso las instituciones educativas todos empiecen a repensarse de nuevo cómo están cómo están actuando cómo están actuando frente a esos fenómenos de solidaridad y conciencia que tenemos porque es muy probable que la economía ya no vamos a seguir siendo los mismos estoy totalmente seguro en algo vamos a cambiar y la economía va a cambiar y va a cambiar en algo no va a ser la misma y las empresas van a tener que cambiar desde sus adentros para poder responder a esos cambios que se van a venir ¿alguien más? Hola tengo una pregunta profe sí Fabio ¿me escuchan? sí profe pues como estudiante ya ha egresado diseño industrial creo que hay un riesgo importante y un riesgo grande para todo el sector educativo entonces por ejemplo ¿cuál consideras que podría ser el reto más grande que podría tener en estos momentos el sector educativo? porque vamos quiero dar unos ejemplos concretos por ejemplo yo soy diseñador industrial entonces tal vez estarán haciendo no sé los profesores para dar materias como muy prácticas como taller modelos o tal vez los estudiantes que no tienen accesibilidad a un buen equipo para desarrollar proyectos que estén en curso entonces creo que es un reto para replantear primero desde la academia que es uno de los factores principales que tenemos nosotros de conocimiento entonces no sé si la universidad está trabajando en eso o qué postura tú tienes al respecto sí de hecho la universidad ha estado trabajando fuertemente en solventar esto que se nos vino de sopetón generando discusiones y plataformas comunitarias para poder atender a los estudiantes los estudiantes también han asumido un papel importante en poder resolver esto tan repentino porque es también además creería yo que además de ser una una solución tecnológica también es una es una solución debe ser una solución de actitud debe ser una solución también de hallarle la mecánica a este tipo de cosas porque como fue sopetón a muchos nos tocó reaprender desde este lado reaprender cómo dirigir este tipo de cursos el diseño tiene unos cursos muy particulares que se llaman talleres que tiene una mezcla entre clase y taller pero los estudiantes también han tenido un esfuerzo muy grande en replantearse cómo recibir esa información y eso es muy actitudinal y es interesante cómo se está planteando plataformas tecnológicas hay muchas muchísimas yo creo que ahí no está tanto el reto el reto está en cómo cómo facilitar esa mecánica porque como todo es costumbre también es importante que eso se esté dando estamos aprendiendo mucho y creo que mal que bien o bien que mal tuvimos que aprender a través de una crisis pero esta pregunta que tú haces no solamente la tiene la ICESI la tiene las universidades en Bogotá la universidad de los Andes por ejemplo ha hecho cosas desde su lado universidades en Holanda donde yo tengo digamos que hago parte de esa comunidad están repensando también cómo hacer lo mismo esto es mundial esto no es solamente un reto que le tocó a la universidad y CESI universidades en todo el mundo han tenido que replantearse mucho el cómo solventar la presencia el factor presencial de los contenidos para poder hacerlos virtual yo creo que esto va a ser un disparo de soluciones inmensas que vamos que se va a inundar el mercado Zoom por ejemplo mejorará en muchas cosas ellos deben estar haciendo así diciendo vamos a mejorar un montón nuestra plataforma pero creería yo que el reto es nuestro es como es actitudinal las plataformas existen y van a existir y se van a desarrollar cosas mucho más robustas y obviamente actitudinal y de contenidos los contenidos tienen que cambiar hemos tenido que cambiar ciertas cosas no eliminando pero sí cambiando y esos cambios han costado bastante pero a la fecha se han llevado bastante bien Daniel tienes una pregunta la estoy leyendo sobre el teletrabajo y la educación en línea cómo proyectas esta tendencia impuesta por la crisis en especial cuando se proyecta que puede ser a largo plazo cómo imagínense se adapte en estos mercados será más común este tipo de medios de difusión o se normalizará yo creo que se va a normalizar ahorita en muchos casos estamos viendo que podemos hacer cosas con teletrabajo tele a distancia de alguna manera y es un momento de replantear esto yo creo que no vamos a abandonar Zoom de sopetón sino que va a ser algo muy gradual y vamos a llegar a una normalización a un balance interesante yo estoy muy a la expectativa de cómo ahorita que estamos 100% virtual cuando podamos salir a la calle todos en manada vamos a salir a la calle de alguna manera yo no espero espero que esta esta manera de trabajar que tenemos no se desaparezca porque hay que aprender de ella y así van a haber picos ahorita estamos en un pico 100% virtual después vamos a salir a la calle y vamos a hacerlo todo presencial pero después espero podamos reflexionar al respecto y poder manejar un buen balance entre esos dos mundos y los mercados se van a adaptar estoy seguro que se van a adaptar a ese tipo de cosas el teletrabajo se va a convertir en algo más robusto es lo que era invisible antes muy poca gente trabajaba de esa manera ahora se va a ver mucho más colectivo una última pregunta creo a las 12 no sé si esto se cierra automáticamente es posible en cambio a lo que se está planteando respecto al nacionalismo la eliminación de las fronteras bueno yo creo que ese nacionalismo no va a cerrar fronteras sino que vamos a ser más cuidadosos en cuanto a lo que hacemos y producimos para nosotros mismos que sea algo como blanco y negro pero vamos a ser mucho más cautelosos no soy economista ojalá fuera parte de como mi disciplina pero al menos ese es mi punto de vista bueno son las 12 Hernán tienes una pregunta no sé si ah ok ya me acaban de dar un tiempito Hernán si tienes alguna pregunta súper rápida para cerrar ya la presentación no pues más que una pregunta de pronto lo que quería preguntar es que pues digamos otra cosa que he visto que se está presentando con esta situación y la virtualización y todo está en el tema he visto que se ha incrementado mucho el tema de redes de mercadeo de los que ofrecen trading eso se ha incrementado bastante también he visto que están ofreciendo mucho muchos de esos como servicios digamos como 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 plataformas entonces también estoy viendo pues en otros grupos que estoy también por lo menos que las acciones de Zoom han subido bastante por lo menos que pronto hayan invertido en acciones de Zoom antes de esta crisis actualmente pues están subiendo esas acciones y pues así mismo todo lo que tiene que ver con temas de actualización y este tipo están subiendo mucho las acciones seguramente seguramente yo creería que solo hay que tener cuidado porque pues como vemos históricamente estos picos de crisis va a hacer que todo baje ahorita todo lo que está arriba va a tender a bajar solo espero que baje lo negativo lo que no necesitamos y lo positivo lo mantenemos que es lo que espero todos podamos llegar a hacer verdad muchas gracias por la última pregunta quiero darles las gracias a todos a todos 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 hay obviamente esta presentación espero que la se pueda compartir muchas gracias por su interés y si es el caso nos estaremos hablando eventualmente en algún otro otro escenario ya sea virtual o presencial hay dos slides que quisiera compartir que vienes del departamento de mercado institucional que posiblemente Oscar me puede ayudar Alexandra si bueno queríamos comentarles que cualquier inquietud nosotros estamos para atenderlos tenemos una portafolio pues en el área de mercadeo bien extenso que si desean tienen alguna pregunta o desean conocerlo nos pueden escribir profe en el próximo slide está el correo es mercadeo edu continua arroba icesi.edu.co a los teléfonos es el 555 2334 las extensiones 83 averiguar algún programa empresarial pues para su empresa en la extensión 81-82 muchas gracias a todos por acompañarnos y profe es súper buena la conferencia muchísimas gracias espero haya sido utilidad me despido nuevamente y muchas gracias feliz día y cuídense mucho y nos vemos chao chao y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos